Mi hija Carolina, ella vive con su suegro, porque el esposo de ella está en Estados Unidos. Y ella salió donde la mamá de ella, porque ella tenía una cita con la doctora que la está atendiendo su embarazo. Ella subió como a la una y media donde su mamá, y bajó con su mamá eso de dos a dos y media, y se despidió de la mamá en la calle La Cruz con Salomé Ureña, porque ella tenía que entrar en El Porvenir, en El Porvenir ella entró, se vio en las grabaciones que sí, ella entró y salió. En ese caso yo hablé con ella, ella no se sabía totalmente nada desde el viernes, desde las dos de la tarde, hasta en la madrugada de hoy, domingo, que hubo una doña que la vio tirar rodando unos matojrales, ensangretada, y hasta que le dieron los auxilios, y ella le dio el número de teléfono de la casa de su mamá, llamaron aquí, nosotros fuimos allá, pero ella tenía nueve meses y ya era para hacerle una cesárea. Ellos la tiraron en un matojraldo, pero la criatura no apareció y la dejaron ahí, que sálvese quien puede. ¿Qué dice ella? ¿Le sacaron la criatura? Le saca a ellos de cuando ella, ella dice que cuando ella iba cruzando la castilla para la tienda la tuya, se pararon en un carrito, la jalaron, andaba entre hombre y una mujer, la inyectaron seguido, le dieron golpe seguido y una vez, hasta ella no subió más de ahí hasta el día que ella tuvo el conocimiento, y ahora que la tiraron botada. ¿Cómo se llama la comunidad donde la encontraron? ¿Qué sabe? No puedo decirle. Entonces ella dice, porque cuando la montaban en el carro, que estaba consciente, ella dice que hubo uno de los tres hombres que le dijo a uno de ellos, que se queda bien, a ver si esa es la de la fotografía. Es decir que hay algo, ¿verdad? Que sí, que hay que resolver, que hay que investigarse, porque esto no puede quedar así. Ella dijo si tenía problemas con alguien. Ella no ha tenido problemas totalmente con nadie. Totalmente, pero yo le pido a la justicia y a las autoridades que se haga la investigación, lo más profundo que sea, porque en realidad es una vida, porque no fue un niño, ya él tenía nueve meses, ya es un niño, es una vida. Y además ellos la habían podido matar, la habían podido aparecer muertes también, la habían podido matar porque la maltrataron también. Le pido a todo Dios poderoso que Dios hace justicia y las autoridades que cumplan con lo que tiene que cumplir. ¡Gracias!